El Guayabal fue el escenario donde se vivió una mañana y tarde llena de alegría, amistad y felicidad. Con los adultos mayores, ante la presencia de la alcaldesa de Catamayo, concejales, autoridades cantonales, eclesiásticas del MIES, invitados especiales y familiares de los partícipes, la mañana del pasado sábado 20 de junio se llevó a efecto las primeras jornadas deportivas y juegos tradicionales de adultos mayores, Catamayo 2015, evento que contó de dos partes. La primera inició con la Sagrada Eucaristía. Luego el ingreso de los equipos participantes con sus hermosas y tiernas madridas. Mis años dorados acompañado con la señora Luz Celestina Vargas, Comedor San Vicente con la señora Guillermina Vaca, Centro de Adultos Mayores La Providencia de San José con la señora Hilda Esperanza Ramírez, Espacios Alternativos La Vega con la señora Rosa Cuenca, Espacios Alternativos de San Pedro de la Bendita con la señora Dolores Herazo, Espacios Alternativos El Tambo con la señora María Tenizaca, Centro Residencial San José de las Canoas con la señora Albertina Carrión. Seguidamente la entrada de la TEA Olímpica, Acompañada con un representante de cada equipo, símbolo del deporte y la unidad. La inauguración estuvo a cargo de la señora Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo, quien enfatizó lo siguiente. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecer de todo corazón al MIES a través de la persona de la doctora Patricia Carr. Es importante resaltar que estas primeras jornadas deportivas, en que une corazones y deja grandes amistades, como es el eslogan, nos permite que podamos compartir una mañana llena de alegría, que recordemos esos juegos tradicionales como cuando éramos niños, y lo más importante, que logremos unificar y sobre todo que veamos el ejemplo que nos dan nuestros adultos mayores, a pesar de su edad, pero tienen un espíritu de niños que son importantes para esta administración. Ustedes son muy importantes y tengan la seguridad que si Dios lo permite durante nuestro periodo, nunca desmayaremos, al contrario, fortaleceremos más con el apoyo del MIES para que estos proyectos sociales día a día crezcan y podamos compartir con más adultos mayores, con más grupos vulnerables, para mejorar las condiciones de vida de todas y de todos. Quiero dejar inaugurado las primeras jornadas deportivas de los adultos mayores del Cantón Catamarca. Muchísimas gracias. El equipo mejor uniformado fue el del Centro Residencial San José de las Canoas, fue elegido mediante sorteo, la mascota ganadora fueron los personajes de Walt Disney, Mickey Mouse. En estas jornadas deportivas también se efectuó la elección de la madrina, a cada una de estas tiernas madrinas recibieron una rosa, que dentro de una de estas estaba la designación, dignidad que recayó en la señora María Tenizaca del Tambo. La banda fue impuesta por la doctora Sandra Jiménez, técnica del MIES. La doctora Guadalupe Rodríguez, edil alterna, realizó la promesa colectiva a los equipos participantes. ¿Prometen desempeñar con honor, con lealtad, con compañerismo y defender los colores de los uniformes a los que representan? ¡Sí, nos queremos! Si así lo hacen, coordinación de acción social del GAT Municipal de Catamayo, el MIES y la ciudadanía en general, post-premium. Caso contrario, seguiremos trabajando con mucho amor por cada uno de ustedes, por el buen vivir. El doctor Vicente Rodríguez Paz, director del Distrito de Educación de Catamayo, felicitó a los competidores. Felicitarles, comentábamos hace unos minutos, ustedes verdaderamente son las personas a quienes el Ecuador tiene una gratitud, porque ustedes levantaron la riqueza cultural, la riqueza económica, la riqueza social, que hoy las nuevas generaciones disfrutamos. Luego arrancó la segunda parte de estas jornadas, los juegos tradicionales, con los famosos concursos de tronco, baile, pasacalle y trajes tradicionales, coplas, concurso de batir la cara de huevo, jorgas y mucho más. La alcaldía con el afán de la recreación a los adultos mayores en el campo del deporte, entretenimiento, resaltando las actitudes positivas de estos seres con gran talento, se disfrutó de estas jornadas deportivas y juegos tradicionales del adulto mayor, Catamayo 2015. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.